A pronto ese paisano no más, que ahí le doy las razones Se viene apuntalando las tradiciones En sillas unos amargos que ya se escuchan las canciones Que acompañan mostrando criollas reuniones Programa que enaltece nuestra raíz Desde la Patagonia para el país Tralalayralalaira, tralairala Desde la Patagonia a todo el país Paisajes y culturas tendrán De nuestra gauchi bella región Cantores al recolto de algún fogón Tropillas y guinetes también Las montas especiales verán Y versear payadores escucharán Lo conduce un amigo Criollo de bien Paisano animador Juan Carlos Obre Tralalayralalaira Tralairala Ya quedan con ustedes Juan Carlos Obre